Mañana sigue la jornada, ahí está, 7 de la noche, La Máquina contra... Aguas, Aguas. El potente Juárez. 7 de la noche, Monterrey recibe a Los Pumas. 9 de la noche, León recibe a Látalas. Xolos de Yeyce Osorio recibe 9-5 al AME. Yeyce Osorio, ¿eh? Completito el AME en la visita a Tijuana. Yeyce Osorio, señor. Qué miedo, señor. No le vayan a quitar su... Es el Ancelotti de la Liga MX. No le vayan a quitar su sonrisita, ¿eh? No le vayan a quitar su... No le vayan a quitar su...